El creador de la llamada Marcha de la Esperanza, aquella que fue de Tabasco a la Ciudad de México, del creador del plantón en Reforma, ahora tenemos la versión modificada, alterada. Son una bola de hipócritas, bola de racistas, clasistas y también cretinos. Todos aquellos que vayan, me incluyo, todos los que vamos a ir el próximo 13 de noviembre a reclamar el INE no se toca, pues ahora resulta que López Obrador está indignado por marchar, indignado porque la gente reclame, indignado porque la gente diga lo que piensa. Sí, el mismo autor que hace algunos años encabezaba marchas por todos lados y se hacía el mártir en Medio México, hoy es el que descalifica esta manifestación para defender al INE. Justamente va a ser el 13 de noviembre, el día que López Obrador cumple 69 años y a unos días de que cumpla 4 años ya en el poder. Verdaderamente es irresponsable que una institución electoral sea descalificada de esta manera. Pero más allá de las descalificaciones, cuando López Obrador se refiere a la gente del INE como corruptazos, le recuerdo lo que ya dije en el pulso, el INE actual es el mismo que avaló el triunfo de López Obrador. El INE actual es el mismo que avaló el triunfo en la gran mayoría de los estados que hoy gobierna Morena. Morena gobierna 22 entidades, bueno, pues quitando la Ciudad de México, que ya estaba gobernada por este grupo desde hace muchos años, todos los demás es por el conteo, por el trabajo, por lo que haya hecho el INE, pues lo que sea que haga. Sí, efectivamente, yo también soy de los que dice que el INE sí requiere de una manita de gato muy especial. ¿Por qué? Porque no promueven el voto y ahí hay una millonada. ¿Por qué? Porque cobran aguinaldos millonarios y tampoco lo merecen. ¿Por qué? Porque los sueldos siguen siendo insultantes. Sí, todo eso lo entiendo. Además, no es posible que en este país no haya segunda vuelta, como lo he dicho, 800 veces. Sí, el INE tiene muchísimos defectos. Y sí, Lorenzo Córdoba debería de salirse porque ya está desgastado y desacreditado. Pero esas son las personas. La institución como tal no se debe de tocar. Y me llama la atención que sea López Obrador, el mismo que reclamaba, el mismo que alegó fraude durante un millón de años, el mismo que hizo esto y el mismo que hizo el otro, sea el mismo que hoy descalifica la marcha. Y además dice, váyanse al Zócalo. No, si no se puede, va a haber un evento de béisbol, de béisbol ese día, el día 13, en el Zócalo. Entonces, pues va a estar muy complicado meter jombrones y marchar justamente por eso. Es ahí cuando uno se da cuenta que durante todo este tiempo el que mintió fue él, López Obrador. Él fue el que mintió cuando iba a estas luchas por defender la democracia. En realidad no era López Obrador, era otra persona. Los que votaron por López Obrador, que fueron millones de personas, han sido engañadas durante todo este tiempo. Sí, el mismo López Obrador que hemos visto recientemente en videos donde defiende la independencia del entonces IFE, es el mismo que hoy nos dice clasistas, cretinos. Bueno, lo que sea. Sí, sí, puedo hacer lo que se te pegue la regalada gana, pero defiendo la democracia. Defiendo que en este país la gente vote y que no sea el gobierno el que gobierne las elecciones. Sí, soy lo que quieras, pero antes, antes que nada defiendo, defiendo la democracia y sí, defiendo al INE. Yo sí voy a marchar. Ahí les voy. Punto. Punto.